Amigas y amigos, este 31 de diciembre culmina el año 2019. Un año de trabajo, de retos, de intensa actividad para todos y se acerca un nuevo año 2020. Les deseo lo mejor y lo más noble de la existencia de pensamiento, palabra y corazón. Espero sinceramente que la Navidad sirva para unir a nuestras familias, a nuestra colonia, a nuestro pueblo y a toda la sociedad. Porque hoy más que nunca necesitamos la unidad y el compromiso de trabajar por un México más fuerte, un México más libre, un México en donde la justicia sea para todos. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo!